Y me gustaría estampar, hacer las 30 estampas esta noche, a ser posible esta noche, o entre esta noche y mañana a la tarde, pero bueno, las tengo aquí ya, una ya están entintadas las pruebas, pero quedan estas dos, y bueno, yo creo que sería una buena idea, una buenísima idea, que estampasemos todos, ¿no? Hacer unos ejercicios con la tinta china, ¿vale? Y otros con, y luego estampar los carburundum allí, en el tórculo, entintarlo aquí y en el tórculo. Voy a estar hasta la una de la mañana, o sea que hay dos horas y media de directo, puedes pasarte las veces que quieras, puedes seguirme, puedes hacer lo que te dé la gana. Os prometí que iba a poner en la descripción del stream, las herramientas, donde podréis comprar las herramientas, pero la verdad es que no puedo, no sé. Buenas noches, Ángelo, ¿qué tal? Encantado de que estés por aquí. Y bueno, no sé, no sé por qué no puedo, lo pondré después. Entonces, nada, pues lo que os decía, iba a hacer, voy a hacer una parte de tinta china, unos ejercicios de tinta china, sobre estos papeles, ¿vale? Estos y estos que ya tengo preparados, ¿vale? Voy a cambiar la cámara, voy a poner ya la escena de trabajo, yo no soy tan profesional como Lao, pero bueno, estoy empezando. Entonces, esto va bastante despacio, ¿vale? Tengo estos papeles grandes, ¿vale? Que ya tienen una mano, una aguada de, estos no, y estos sí ya tienen una aguada de tinta, de tinta china. Y luego tengo estos pequeños, ¿vale? Pues ahora para calentar, estaría guay hacer estos, hacer con tinta china, ¿vale? Y mi pincel favorito, que es este pincel de repostería, de cerdas de silicona, estaría muy guay hacer unos ejercicios de gestualidad, para que podamos, bueno, podamos hacer unas cosas buenas, ¿no? Y un poco de gestualidad para la mano, y luego ya, una vez que hemos calentado, media horita o así, ya nos podemos poner a tope con los Carborundun, estos de aquí, ¿vale? Mira, Ángelo, para que veas lo que hago yo, son matrices pequeñas, ¿vale? Yo me dedico a Estudio Grava, es un taller de tinta china, expresionista, bizarro. Bueno, esto es una locura, ¿vale? Yo improviso todo lo que hago, ¿vale? No me gusta dibujar, entonces mi vida se basa en improvisar y en hacer las cosas, ¿vale? Entonces yo hago estas pequeñas, sí, hago estas pequeñas, bueno, pequeñas y más grandes, pero esto es para el proyecto de mini print, ¿vale? De cada ques, que se celebra todos los años, que el plazo acaba el 31 de abril, creo, ¿vale? Y entonces el Carborundun es carburo de silicio, que es lo de las lijas, el material que se usa para las lijas, pero aquí está fijado con barniz de poliuretano, ¿vale? Entonces tengo hechas estas formas y luego las estampamos en papeles de 20x20, que son estos de aquí, ¿vale? Estudio Grava es un taller que se dedica al relieve, ¿vale? A los grabados, sobre todo, como esto, ¿vale? Todo esto que está encima, ¿vale? Encima de una matriz o como mucho, punta seca, que sería ya en talla, ¿vale? Se dedica a la silografía y a todo lo que sea por encima y siempre expresionista y siempre improvisando, ¿vale? Lo que sale, que es lo que yo intento inculcar a todo el mundo que me sigue y así. Entonces, a mí también me gusta mucho la tinta china, me gusta hacer ejercicios con tinta china y, bueno, la verdad es que disfruto mucho con todo lo que hago, ¿vale? Pues eso, que voy a empezar ya. Si me acompañas, pues súper bien y ya está. Muchas gracias por seguirme. Y nada más, aquí tengo estas pruebas que ya están estampadas. Mira, te voy a enseñar, no te vayas, que te voy a enseñar cómo quedaron las pruebas estampadas, ya verás. Estas, que las tengo por aquí en el taller. Mira, estas, a ver, están sin acabar, pero ya están estampadas, ¿vale? Mira, ¿ves? Esto ya está estampado, se ve además el gofrado, pero bueno, obviamente se estampa a la inversa, ¿vale? Este es el carburundum, el acetato, y este es este. Entonces, encaja esto en tinta, se quita el excedente de tinta, se deja solo la tinta que está dentro de los poros que tiene el propio carburundum y luego ya se estampa, se pasa por ese tórculo y esto está funcionando perfectamente, ¿vale? Entonces, los trabajos estampados son estos. Estas son las pruebas que hice. Es un papel Hanemule de, creo que son 250-300 gramos. Este que vamos a usar es un poquito más gordo y probablemente tengamos que humedecerlo, ¿vale? Haré unas pruebas sin humedecerlo, pero bueno, entonces aquí están las pruebas estampadas, todas las cosas están estampadas ya aquí y todo. Y la verdad es que me gusta mucho, disfruto muchísimo haciendo este tipo de grabados y de todo. Y bueno, yo creo que este es más gordo de lo que es las pruebas, pero bueno, no sé. Seguramente, ya te digo, haya que humedecerlo, pero va a quedar muy guay, va a quedar muy guay, ¿vale? Voy a saludar también a la comunidad de BIM, de BIMTV, que mola mucho. Es una comunidad del ecosistema de Hive, que es una plataforma de... Ah, sí, sí, el phone está muy guay, sí. Es una plataforma, BIM es una plataforma blockchain que permite hacer stream, en este caso, y con los votos que te da la comunidad, ganar unas pocas cripto de Hive, ¿vale? En Hive dólar, te pagan, recibes en dólares. Entonces, gracias a BIM, pues puedo sacar uno o dos dólares por cada directo que hago, que bueno, no es mucho, pero bueno, yo lo ahorro y ya está. Y cuando está a un buen precio, se cambia, ¿vale? Está bien, está bien, es una buena opción de poder monetizar. El ecosistema de Hive es muy grande, tiene muchas plataformas, tiene su propio Twitter, su propio, lo que sería el equivalente a Facebook, y yo tengo buenas esperanzas en ese proyecto, y creo que va a dar mucho juego y mucho resultado, ¿vale? Con el tiempo os haré un... puedo haceros un tutorial a los que estéis interesados y todo. Pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Con la tinta china. Me he dejado el bote de tinta, me lo he dejado aquí. Voy a ir a por él. Esto es un estudio que siempre estamos a medias con todo. No pongo música, porque la verdad es que el móvil no funciona el puerto de los auriculares, pero oye, que tengo unos cascos gaming, inalámbricos, una cámara también un poco decente, aquella de allí, ¿vale? Esa de la escena de allí, y bueno, es que tengo que pagar, no puedo invertir mucho, porque tengo que pagar el trasto ese todavía que me he comprado, y le debo bastante dinero al banco. ¡Ay, señor! Bueno, vamos a hacer un poco de sitio y vamos a trabajar, si os parece. Sí, está muy bien, está muy bien. Luego allá arriba hay una sobreplanta donde tengo las obras guardadas, donde estoy cuando quiero estar un poco más recogido, estoy allá arriba. Pero bueno, los directos me gusta hacerlo aquí, porque así no molesto a los vecinos de arriba, pero también tengo el tórculo aquí a mano. Entonces puedo bajar, coger el tórculo, y sin hacer mucho, es mucho, mucho. Puedo hacer las estampas aquí, entintar aquí y estampar allí. Está curioso, está curioso. Lo que pasa es que como es una mesa que es una tabla apoyada en caballetes, pues mira, parece que hay un tembleque y que viene un terremoto. Pero bueno, por eso es un estudio bizarro, un estudio de supervivencia artística. Aquí creamos como sea, de la forma que sea, pero siempre salen unas obras muy guays. Bueno, pues vamos a echar la tinta, ¿vale? Esta tinta la echamos en el bote. Hacemos un poquito, luego como tenemos tapa, la podemos dejar tapada. Y ya está. Y bueno, pues lo importante para mí es la gestualidad, ¿vale? Es muy importante la gestualidad, ¿vale? Aquí ya hacía yo, pensaba que no me veía entero aquí en Twitch, ¿vale? Lo importante para mí es la gestualidad. El gesto, vamos a calentar con estos pequeños, ¿vale? Vamos a darles a todos una mano de tinta, ¿vale? Vamos a poner una mano de tinta a todo repartiendo en la mesa. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos ahí. Y aquí tenemos, creo que tenemos nueve de estos. Y seis de estos, ¿vale? Voy a apartar un poco el ordenador hacia atrás. Por aquí. Y vamos a empezar. Vamos a ir repartiendo lo que estamos trabajando. Lo vamos a ir distribuyendo por toda la mesa hasta llenar toda la mesa de obras. Luego quitamos este tapete, ponemos el cristal y empezamos a estampar los carburundos. ¿Vale? O sea, también tenemos dos horas de trabajo y va a ser muy divertido. Si hay alguna duda, preguntáis que estamos para responder. Se trata de no pensar, ¿vale? No pensar. Hacer gestos. Gestualidad. ¿Vale? Por el sentimiento que tengas en el momento. ¿Vale? Y ya está. Puedes hacer más suave, líneas más suave y luego centrar una parte más de velocidad y de rapidez. Podemos echar un punto, dejar que se impregne bien, que salga toda la tinta de las cerdas y moverlo. ¿Vale? Este papel es de gran gramaje, de bastante calidad y es bastante caro. Creo que en torno a la hoja completa costará unos 10 euros, 12 euros por ahí. O sea, es un papel de 250 gramos bastante carito. Y bueno, yo soy muy feliz haciendo estas cosas. O sea, no os podéis imaginar. Y la gente las compra, me las compra. Y sí, Tapies es uno de mis artistas fetiche, de los que me gustan. Y sobre todo me gusta mucho más Millares. Del grupo El Paso, Millares y Saura, también hacían mucha gestualidad. Y son uno de mis artistas favoritos. Cuando llegue a mil en Twitch, voy a hacer un sorteo. Y voy a sortear un montón de obras de estas pequeñas. Ahora para YouTube estoy haciendo... Vamos por los 922 suscriptores. Entonces cuando seamos mil, voy a sortear 50 obras de este tipo entre todos los suscriptores que tengo. ¿Vale? Y sí, sí, yo también le conozco de los libros. No vayas a pensar. No le pude conocer en vida. Pero tengo una gran bibliografía de Tapies comprada en Mercados de Segunda Mano, en el Museo Guggenheim cuando vino a Bilbao. También le he comprado en Mercadillos, en la Fundación Tapies. libros que están descatalogados y que la gestualidad y todo representa un movimiento. Pero de lo que se trata de estos ejercicios, que a mí me gustaría, es que todo el mundo, todos los suscriptores que vaya teniendo en Twitter, o sea, en Twitter, en Twitch, todos los suscriptores, pues se comprasen un cuaderno, se comprasen tinta china y junto a mí, en la clase, ¿vale? Estuviesen dibujando, dejándose llevar por la gestualidad, ¿vale? Ahora mismo, mira, tengo aquí también una pluma, ¿vale? Un pincel pluma que está un poco seco ya porque, bueno, tiene muchos trabajos y con esto conseguimos texturas y trazos que no conseguiríamos con otro pincel. Pero vamos, este ya no vale porque esto está ya muy seco, entonces no vale. Pero, por ejemplo, tenemos unos pinceles de silicona de Catalyst, ¿vale? Que molan mucho. Entonces, estos pinceles conseguimos otro tipo de trazos. Pues, tampoco pensamos mucho, ¿eh? O sea, lo que nos va saliendo. Ah, aquí. Luego le vamos a hacer más... ¡Ah! Cuidado, ojo, cuidado, que vamos a preparar un café también. Vamos a hacer un cafecito. Amigo, ya sabía yo que se me olvidaba algo, que ayer no lo bajé cuando estuve por la tarde trabajando. Entonces, estos. Vamos a hacer una cosa. A ver, aquí. ¡Ah! Aquí tengo café. Café. ¡Ah! Aquí tengo barranos de café. Vamos a usar café. ¿Vale? Aquí tengo este bolecito. Vale. Vamos a echar un poquito de agua. Y vamos a hacer un café. Café para pintar. Obviamente, para dar un tono. A estos ya no. Pero sí que vamos a dar un tono... Tengo aquí una brochita. Sí que vamos a dar un tono... Un tono marroncito café a los papeles. Y ya veréis qué espectáculo va a salir aquí, ¿eh? Ya tengo un café listo. Pocos estudios veréis que sean así. Que sean capaces de hacer este tipo de cosas así, de locuras, de la nada. Nada más. Estamos tres personas. Muchas gracias. Sería un puntazo que los que no estéis suscritos, no me sigáis en el canal, me sigáis. Así podemos llegar a 30 personas cuanto... ¿Qué pasa, Manu? A sus órdenes, mi comandante. Así cuando lleguemos a 30, pues ya está. Ya lo celebramos. Ya quedará menos todavía para esto. Bueno, vamos a echar el cafecito. ¿Vale? Que hemos hecho un café. Hemos hecho un café de café soluble, de Leroski, del malo, del que tomo yo. ¿Vale? Hemos hecho unos ejercicios con tinta china que estamos esperando a que se sequen para continuar por encima. Entonces, ahora mismo vamos a las seis hojas que tengo aquí preparadas. Les vamos a dar una manita de café. Vamos a... Sí, soluble. Café soluble, sí. Soluble con agua, sí. Y vamos a esperar a que se seque. Y mientras se seca esta capa, vamos a trabajar por encima, fresco. Con eso, vamos a echarle acrílico y un poquito de conté de París. ¿Vale? Para que quede un estilo a esto. ¿Vale? Va a quedar un estilo a esto. ¿Vale? Que esta es la prueba que he hecho a la mañana. ¿Vale? Va a quedar muy guay. Ya veréis. Ya veréis. Vais a flipar. Yo he nacido para esto. Para estar todo el día conectado en directo. Es que disfruto. Lleva todo el día con ganas de venir aquí a la noche a conectarme, a estar sin prisa, charlando y haciendo mi trabajo. Es que no os imagináis lo que disfruto. ¿Vale? Vamos a darle así un poco por encima. Al azar. Así. Van unos tramos largos. Porque luego el dibujo lo haremos centrado aquí. ¿Vale? A ver, si no la preparamos parda. Mira, ya se ha manchado aquí. Un estudio de supervivencia. Estudio de supervivencia. Llevo muchos años sobreviviendo a todo. A todo tipo de trabajos. En mi trabajo, en mi vida. Y aquí sigo. Después de muchos años, aquí sigo hacia adelante cumpliendo mis metas. Pequeñas metas que me he ido poniendo a lo largo de estos años. Y en este último año, pues mi primera meta... Joder, qué tonto soy. Me cago en 10. Mi primera meta fue crear un canal de YouTube. Hace... Bueno, crear no. El canal estaba creado desde 2009. Pero sí fue... Joder, no es como las lío. Tanta supervivencia y tanta hostia. Y la he lío parda, tío. Mi objetivo fue, primero, en el canal de YouTube, llegar a 100 suscriptores. Que me costó varios años. ¿Vale? Después fue llegar a los 100. Que me costó también... O sea, fue llegar a los 100. Después, llegar a los 500. Ya te digo, cambio de turbo. Después fue llegar a los 500. Que me costó desde agosto del año pasado hasta... Me costó desde agosto del año pasado hasta... Hasta febrero. ¿Vale? Me costó llegar a los 500. O sea, fue una locura de meses trabajando. Y ahora, desde febrero hasta el... Desde febrero hasta el 1 de... Hasta hoy. He conseguido 422 suscriptores en dos meses. Cuidado, ¿eh? Dos meses. ¿Vale? O sea, ojo, cuidado. Que no es moco de pavo. ¿Vale? A ver, esta la vamos a poner aquí. Tengo aquí. La ponemos allá abajo. Y esta está en blanco. ¿Vale? Se enfadaría mucho porque se la ha metido sin querer en el bote de la tinta china. La brocha que estaba usando con el café. ¿Vale? Y se ha manchado bastante. Entonces, cualquiera diría... ¡Oh! Voy a llorar. Que esto se va a la mierda. Pues no, tío. Pues no. Pues sigues hacia adelante. Improvisas. Ahora ya no va a quedar con café. Pero va a quedar una mezcla entre café y tinta. Que le va a dar un toque todavía más espectacular. Y hemos descubierto que si mezclamos un poquito de café con un poquito de tinta, pues tenemos una aguada marrón grisácea. Que es brutal. Si es que de todos los malos se saca algo bueno. Si es que... Es que... Vamos. Supervivencia. Supervivencia. Hay que seguir hacia adelante. Siempre. Tenéis que acordaros de que el papel, ¿vale? El papel, este papel, también es un color. Sí, sí. El betadine. Este betadine está muy bien. Y además este betadine tiene un poder especial porque se lleva caducado desde el 2015. Este es mi secreto. Betadine caducado desde el 2015. Es la hostia. Es que estoy en la hostia. ¿Vale? Ah, todavía me queda otro. Ah, pues tenía más papeles, ¿eh? Para que os hagáis una idea, os voy a enseñar a Manu y a ti cómo va a quedar lo que estoy haciendo, ¿vale? Ayer, a la tarde, lo que va a quedar es así, ¿vale? Pero con un tono de marrón, ¿vale? Pero con un tono de marrón, marrón de café, ¿vale? Ya veréis, ya veréis. No, 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 ya, ya, es que mira, fíjate, fijaros, ¿vale? Quedan muy guays. Estas las pondré a la venta, Manu, en el Discord de Finanzas Inteligentes. Todo esto que haga esta noche las voy a poner a la venta. No he compartido nada en el Discord de Finanzas Inteligentes ni nada. Tampoco es cuestión de agobiar a nadie ni nada, pero bueno. Si fuese más temprano, usaría un secador para acelerar el proceso de secado, ¿vale? Pero no nos vamos a poner aquí tiquismiquis a secar con el secador de pelo que tengo. Pero tengo, tengo. Venga, así. Y así, ¿vale? Esto, fuera. Voy a quitar esto de aquí. Lo voy a poner en otra mesa para que no tengamos otro accidente, ¿vale? La tinta no, la tinta no. Pero el café sí. El café sí. Vale, vamos a seguir, ¿vale? Con estos, con estos cacharros. A ver cuántos estamos en directo. Tres personitas. ¡Ay, muy bien! Mola, mola, mola esto. Vale. Vamos a coger ahora el conté de París, que me gusta tanto. ¿Vale? Este conté de París. Aquí. Y vamos a hacer unas rayas. Como más os guste. ¿Vale? Vais a rayar esto con toda la mala leche que tengáis. ¿Vale? Yo les voy a hacer unas rayas así. Lo paso por encima y ya está. ¿Vale? Y los vamos poniendo. Da igual que esté fresco, que no esté fresco. Da igual. Da igual, ¿eh? Esto hay que hacerlo. Vale. A mí me gusta mucho dibujar flores. Bueno, pues como me gusta dibujar flores, yo dibujo flores. Entonces, antes hubo un tiempo en el que dibujaba las cicatrices y cuando fue toda la inmigración, todo el problema que hubo con Siria cuando empezó lo de la inmigración, bueno, pues todo eso, yo dibujaba barcazas, ¿vale? Y las barcazas las dibujaba de la siguiente manera. Hacía una raya así, otra raya así, ¿vale? Como si fuese la quilla de un barco y entre medias hacía cruces invertidas, ¿vale? Muchas cruces invertidas porque considero que muchos de los grandes problemas que tiene la sociedad actual es por la religión, ¿vale? Hacía muchas cruces invertidas así, ¿vale? Algunas barcazas iban con cruces invertidas como estas, así, y si no, les hacía flores, ¿vale? Hacía flores rojas. Pero como no tengo rojo aquí, pues no va a haber flores rojas. Ah, sí. No hay miedo, no hay miedo No hay miedo, no hay miedo a un hoja en blanco No hay miedo, cuanto más sencillos sean los movimientos, ¿vale? Hay que seguir una regla, que menos es más No por más detalles, una obra va a estar mejor, ¿vale? Nunca, o sea, hay que buscar la medida justa entre mucho y poco, ¿vale? Entonces, si tienes dudas, no lo pongas Cuanto menos, mejor Es fácil, es fácil de entender, ¿vale? Menos es más Aquí voy a dibujar unas brindas de... De... De trigo, hombre, de trigo Y en este también, ¿vale? Vamos a dibujar unos trigales Porque llega ya la época de siembra Y cuando vaya en verano de vacaciones Bueno, no sé, yo no tengo ni puta idea de cuándo se siembra el trigo El trigo, vamos, seguro que... Yo lo sabe más que yo, pero yo no tengo ni idea de cuándo se siembra el trigo Lo que sí que me gustan son los trigales Antes de que los cosechen, ¿vale? Y bueno, yo creo que en primavera se siembra todo Y ya está, yo qué sé Yo soy de ciudad Pero me gusta mucho ir al pueblo en verano Y ver los trigales antes de que los cosechen Y las amapolas que salen entre medias y todo Me gusta, me gusta mucho Entonces, muchos de mis trabajos tienen referencias a los trigales que hay en el pueblo Por donde yo suelo estar, ¿vale? Entonces, el trigo se siembra en invierno ¿Ves? Es que saben más que yo Es que me sonaba que eras de Extremadura O que vivías por Extremadura Entonces, o de Extremadura o Burgos o Castilla y León, ¿no? Creo que era Entonces, bueno Por eso me sonaba, ¿vale? Entonces, ahora Mientras se van secando las... Se va secando... Bueno, vamos a hacer Y luego vamos a acelerar un poco el proceso de secado de las hojas que están Burgos, Burgos, ¿ves? Pues eso Yo veraneo en Espinosa de Bricia Que está en la frontera con Cantabria, ¿vale? Suelo ir allí Entonces está el Valle de Valderredible por un costado, ¿vale? Y el otro lado está el Paramo de Masa y toda esa zona Que está lleno de trigales y todo Entonces, es un entorno que me fascina y me encanta Vale, yo pillo la pintura directamente del... Del bote Y ya está Y si pillamos un poco de... Sí, está muy cerca del embalse del Ebro y de Arija Venga, uno listo ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí que se vaya secando Vamos a limpiar un poco el pincel en el agua corrupta esta Y ahora ya, en cuanto acabemos esto Eso Es que me quedé flipado cuando me contaba el cura Visitamos la catedral, creo que era Y había, en Padrón había una barca Y empezaba el tío, que Santiago... Bueno, que yo pensaba que era Jesús, ¿eh? O sea, que Santiago remontó el río Padrón en una barca de piedra Mira, lo que... Lo que me pude era de descojonar de la risa Digo, sí, claro Este era especial, no te jode Ay, señor Y encima, a mí no me gustan los pimientos del Padrón Y unos pican y otros no Entonces, vamos, fue... Oye, si oye bien esto, ¿se corta la emisión o no? Luego, luego os los enseño todos, ¿vale? Todos como han quedado... Hoy ha bajado a la mañana Ha bajado mi hijo pequeño Conmigo Y me ha estado contando Con la barca Con una barca en piedra que era así No la recuerdo muy grande, además Pues lo que os decía Que ha bajado mi hijo pequeño Al taller Y quería regalar Quería regalar Regalaros a todos los que estáis apoyando El proyecto de Estudio Grava El canal, ¿vale? Todos los que estáis Pues ayudando Pues con el chat Que os suscribís al canal y todo Quería regalaros Unos trabajos que ha hecho él ¿Vale? Porque estáis ayudando a su baita A su padre, que soy yo Y entonces decía Bueno, yo les quiero regalar A tus suscriptores A la gente que se suscriba Al canal Yo les quiero regalar esto Ahí está Mira Y os voy a enseñar Lo que ha preparado Para regalar, ¿eh? Ya veréis, ¿eh? Vale Ha preparado él Unas acuarelas En unos retales de papel ¿Vale? Así, pequeñas Ha estado preparándolas Estas ¿Vale? Y así Y por detrás Pone su nombre Y pone Te quiero ¿Vale? Como diciendo Que os quiere mucho A todos vosotros Por haber ayudado a su padre A hacer Por apoyar a su padre En el proyecto Y todo Es un grande Es un grande Sí, es un grande Y bueno Pues ahí está Aquí ahora ¿Vale? Esto todavía tiene Tiene fresco Entonces Intentamos meter El pincel Dentro de la tinta Que no hay miedo Que no pasa nada Que esto es tinta Nos ponemos ropa vieja Que nos podemos manchar Para que no nos pegue nuestra mujer Y ya está Y hacemos Lo que nos da la gana Sin miedo ¿Vale? Sin, sin, sin Sin miedo ¿Vale? Y ya está ¿Se corta la Manu? ¿Me puedes decir Si se corta la emisión O así? ¿Va bien? ¿O qué tal? ¿Qué tal funciona? Ah, vale, tío Gracias Es que estoy leyendo aquí Que hay fotogramas Perdidos Entonces no sé La verdad es que La CPU no va forzada Ni nada Va a un 3% O sea que Bueno, a las cruces Les voy a poner Un punto amarillo encima ¿Vale? Ya, tío Es que El próximo día Igual No sé Mañana Voy a comprar Un adaptador USB ¿Vale? Un ladrón USB De Pero alimentado ¿Vale? Para poder conectar Dos webcam Porque el portátil Solo tiene dos salidas De USB Entonces voy a conectar Dos webcam Pero las voy a poner fuera Voy a poner un adaptador Entonces probablemente Voy a poner Una Por aquí Delante Y otra más atrás Para que se pueda ver Todo Todo un poco mejor ¿Vale? Y estaría bien Poner una cámara Inalámbrica De ahí arriba En la pared Para que se vea Cuando estoy en el tórculo Pues cambiar la escena Y que se vea Ahí en el tórculo Pero bueno Tío Poco a poco Porque Todo cuesta dinero Tío Y bueno Yo estoy satisfecho Que puedo emitir Desde mi taller ¿Vale? O sea Que ya es bastante Y bueno Que tengo todos los materiales Tengo todo Para poder Para poder transmitirlo O sea Porque todo cuesta Todo cuesta Un dineral O sea Es que Madre mía A este le vamos a poner aquí Un poco de cinta de carrocero Y a este le vamos a poner Vamos a poner letras ¿Vale? Vamos a pegar una pintada buena aquí arriba Así Vamos a poner aquí arriba Con este pincel Que tenemos aquí Le vamos a mover así ¿Vale? Lo limpiamos ¿Vale? Y ahora aquí Ponemos Orilla Que quiere decir Amarillo en euskera Vamos a usar la espátula Un poquito Directamente Toda la espátula Y ya está ¿Quién dijo miedo? Mira, ¿qué te parece? ¿Eh? Mola, ¿eh? Mola Al toque Placa 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 Venga Hemos acabado Con Con los pequeños Hemos acabado Ahora Vamos a acelerar El proceso de secado De estos ¿Vale? Absorbiendo la tinta Absorbiendo el exceso De El exceso de tinta Con El exceso de humedad ¿Vale? Con Con el papel de este De cocina ¿Vale? Vamos a absorberlo Porque Vamos a quitar Así ¿Vale? Y van a ir quedando Zonas Más Más Blancas Pero bueno A nosotros Nos va a dar igual Porque la vamos a liar En un momento Muy gorda Y aquí está la primera Que tiene todos los grumos De café La que está aquí Entonces vamos a hacer Primero estas tres ¿Vale? Vamos a darle primero A estas tres Y a estas dos de abajo También las vamos a secar ¿Vale? Vuela mucho Porque nosotros Hacemos así ahora ¿Vale? Dejamos caer aquí Así El café Y si lo dejásemos secar Obtendríamos Otras 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 Marcas de De café Diferentes ¿Vale? Pero bueno Nosotros le quitamos El exceso de agua Y así aceleramos Un poquito El El secado Llevo muchos años Haciendo este tipo De De obras La tengo tan interiorizada ya Pero aún así No me canso Y cuando Las hago por ahí En el exterior Vamos Tengo que cambiar De lugar De localización Porque donde suelo ir Habitualmente Ahí no hay cobertura Entonces no puedo hacerlo En directo Lo suelo grabar Pero Pero mola mucho Yo tengo intención Las próximas veces De hacerlo En Hacerlo En La calle En la calle O sea Tengo Tengo ganas Bueno pues ahí está ¿Vale? Ya tenemos Ya tenemos listas Vamos a poner Las una encima De otra Así la parte Del culo De la hoja Absorbe Pues a ver Si lo puedo hacer Esta semana santa Busco un lugar Donde tenga Donde tenga Cobertura ¿Vale? Y con el móvil Y una batería Que tengo Externa ¿Vale? Un directo De una hora Yo creo que Yo creo que da Yo creo que da He publicado un short Hace un cuarto de hora Y sería guay Sería guay A ver Cuántas visualizaciones Tiene Bueno Tiene 110 Visualizaciones No está mal Para ser Un sábado a la noche Bueno Ojo cuidado Vale Ojo cuidado Vale Vamos a hacer Vamos a acabar Con esto Que tengo ganas De ponerme Con los grabados Tiene ganas Vamos Tengo ganas De ponerme Con los grabados Bueno Pues lo mismo Que antes Pero ahora A lo grande Ya Esto ya Está más o menos seco Yo creo que no vamos Va a tener problemas Uno lo ponemos Por aquí Venga Los voy dejando Por el suelo Porque es que En la mesa Ya no entra Un día Me hicieron Recibí un encargo De De un agente Que quería De regalo de boda Que hiciese Un árbol Un árbol En mi estilo Pero en un formato Brutal Y de cada árbol Que colgase La rama Los Haytas Los padres Madres De De las De las personas Padres Abuelos Una locura Una locura Yo le dije que no O sea Me dijeron Por favor Que sería un regalo De boda Y tal No sé qué Que prepares El árbol genealógico Y tal así Con tinta china Y que tal Que lo haces muy bien Que te hemos visto Por internet Y te hemos Y yo Lo que tú quieras Pero No me meto No me meto yo en ese fregado Ni Ni loco Ni loco Y otro día Otro 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 señor Un marido De una mujer Me Me contactó por Instagram ¿Vale? Y me dijo Oye mira A mi mujer Le gusta mucho tu trabajo ¿Vale? Y quiere Que quiero regalarle Un trabajo tuyo Personalizado para ella Con la fecha De nuestra boda Y yo le dije No hay ningún problema De puta madre Yo te lo hago Te cuesta esto Me dijo Sin ningún problema Iba en la carpeta Se lo enseño Me dice Joder Que bueno Y resulta Que me había dicho mal La fecha de boda Se había equivocado Con la fecha de boda De su propia boda No se acordaba Y le tuve que hacer Le tuve que hacer Otro chaval Es que Hay que ser capullo Hay que ser capullo Para no acordarse No sé Que fecha me dijo Pongo la fecha Y me dice Joder está muy bien Pero me he equivocado De fecha Bueno Pues nada Su mujer nunca se enteró Fue una cosa Entre él Entre él y yo Y nunca Y nunca Nunca se enteró Nunca se enteró Es que Hay que ser Hay que ser capullo Madre mía Sí Luego también Otro Al principio De empezar A dedicarme A esto del arte Empezar a comercializar Y así Y Y recibió Otro encargo De un De un De un De un futbolista ¿Vale? Que había estado Haciendo una cosa En su casa Y sabía que yo Hacía obras Así Y que había empezado Y me encargó Una obra ¿Vale? Me dijo Joder Juanjo Tío Hazme una obra Y tal Que sea de 3 metros Por uno Por uno 50 y tal Y la verdad Es que me llevó Cerca de un año Hacerla Y la tuve que hacer Dos o tres veces Hasta que estuve satisfecho Hice dos o tres pruebas ¿Vale? Y sabéis lo que pasó ¿No? Cuando le dije Que estaba hecha Me dijo Que estaba encantado Le dije Fíjate si era tonto Que solo le cobré Le dije Son 900 euros Y me dijo La obra Me encanta Pero no te voy a dar 900 Te voy a dar 600 Si quieres Bien Y si no Pues te la quedas Y claro Me había gastado Antes tenía un estudio Mucho más pequeño Que medía 12 metros cuadrados Medía 3 por 4 Y la obra Y la obra Entraba O sea Entraba 3 metros O sea Me ocupaba el ancho Entonces al final Se la tuve que dar Se la tuve que dar Por 600 euros Y llevársela Y colgársela Mira Porque no tenía Ningún amigo Que tuviese Un caserío O un chalé O lo que sea Si no Se la hubiese regalado Se la hubiese regalado Antes Que 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 me hiciesen Esa putada Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Esto pasa Para Raúl Fue un regalo Fue un regalo Ahora mismo Esa obra Por menos de 4 o 5 mil euros No saldría No saldría No saldría No saldría de No saldría de aquí Os lo juro O sea No No saldría O sea Estaría Vamos O sea De verdad Por menos de 4 mil euros Esa obra No sale de No sale de este taller Pero bueno Me pilló En otro momento Necesitado de dinero Tenía que recuperar Me había gastado 400 euros En Sí Estas Todas estas obras Raúl Todas estas obras Que estás viendo hoy Todas estas obras Van al Discord ¿Vale? Don't worry my friend Estas van a ir al Discord Esta es una edición especial Para finanzas inteligentes Para Solo se van a vender allí Estas ¿Vale? O sea Van a estar allí Ya las he preparado Muchas tienen su Su marco hecho Y todo Mañana las firmaré Y todo Y Bueno Pues lo de la obra esa Me pilló En un momento En el que me había En Bastidores Moreno Que es una Es un Es un Fabricante de bastidores De De Soria ¿Vale? Que fabrica unos bastidores Que flipáis Con cola de Milano Para que No se destense Y nada Bueno le había comprado El bastidor a él Bastidor de 3x1.50 Me había dejado Hasta una pasta La tabla No se que Y al final Por lo menos Tenía que recuperar El dinero De El dinero De Del material Y es que No hubo Si no Estaba perdido Entonces Pues bueno Pues bueno Bueno Pues esto ya está Vamos a recoger Y vamos a empezar Con los grabados ¿Vale? Con los grabados Al Carborundum Que tengo ahí Para estampar ¿Vale? Mañana necesitas un vídeo Para subir a Finanzas Inteligentes Pues ya tienes mi cara aquí Tengo uno Un short Que he subido Ahora a YouTube Que Búscalo Que mola mucho Mola mucho Tiene una frase Tiene mi voz de fondo De Una voz en off mía Que es flipante ¿Vale? Voy a traspasar La tinta china La voy a llevar Al baño Voy a limpiar esta mesa Voy a poner las obras En el suelo Y Y Y Sí, sí Pero tú Dejame un poquito Tío Que tengo que trabajar más Tengo que hacer todavía Mira Tengo que estampar Todo esto ¿Vale? Tengo aquí Treinta hojas más Treinta hojas más ¿Vale? Aquí Para estampar Estas cosas Cuatro de cada ¿Vale? O sea Que no No vengas ahora aquí Que A presionar ¿Eh? Tú No vengas a presionar ¿Vale? Entonces voy a poner Las de café Las voy a ir poniendo En el suelo Para que se vayan secando Y ya está Y ahora Ahora nos ponemos Hoy me dan las tantas Hoy hasta la una Voy a estar O sea que Claro tío Si llevaré Si esto llevará Cerca de una hora aquí Por lo menos ¿No? Llevaremos Y vamos Y a cincuenta y tres minutos Raúl es el puto jefe ¿Vale? Y el otro día Yo ya me pillé Una calentada De puta madre Y me marché Me marché del grupo He tomado por culo Porque otra cosa no Pero yo soy un calentado Tengo mucha mecha corta O sea que Mira ¿Vale? Hostia puta tío Está quedando de puta madre Pues mira Estas han quedado Han quedado muy chulas Las otras no las he podido levantar Porque han quedado Están todavía húmedas Pero luego Antes de final del stream La La sacamos ¿Vale? Estas son muy chulas Las voy enseñando ahora ¿Vale? Y ya nos ponemos con Nos ponemos con Con los grabados Que yo sé que A Angelo Le va a gustar Le va a gustar El Carborundum Como queda ¿Vale? ¿Vale? Mira Esta es la de las barcazas ¿Vale? Este tipo de trabajos Hice muchos En el En el 2000 Y pico Cuando fue la guerra de Siria Que la gente empezó a migrar Se empezó a morir gente Pues hice de estos Pero en vez de en azul Las barcazas eran en rojo Los tengo enmarcados Ahí arriba ¿Vale? Los tengo holdeados Esas obras Para que El que venga por ellas Pues se las Se las lleve ¿Vale? Pero claro Son obras ya muy personales Son trabajos Más personales Que no están No son tan Tan vendibles Como pueden ser Estas obras ¿Vale? O sea Es de entender Vamos Es fácil De entender Un abrazo tío Gracias Manu Por estar por aquí Por darme Un poquito de coba La verdad es que A los tres que estáis Os lo agradezco Muchísimo Os lo agradezco muchísimo Yo creo que Estoy mirando en Hive Que no he tenido Ninguna Bo Todavía Entonces es Es raro Es raro Porque he posteado He posteado Y no No sé No he tenido Las mujeres siempre mandan Yo tengo un visado Que me ha firmado Mi mujer Para poder bajar aquí A la noche Eso es así Es así Vamos No sé No Hay la leche Un momento ¿Vale? Que estoy mirando Que me extraña Que no Que no haya tenido Ningún Ninguna Boat en Hive Sí, sí Pues está posteado O sea que Es muy raro Sabéis Sabéis Que Que he estado He estado En el otorrino El jueves ¿Vale? Porque me estoy quedando Sordo De los oídos Obviamente ¿Dónde voy a quedar sordo? Entonces Me ha dicho el otorrino Aparte de eso Oigo siempre unos pitidos Muy fuertes Dentro de la cabeza ¿Vale? Y no estoy loco ¿Vale? No estoy loco Entonces Me ha dicho el médico Que para la noche Para poder dormir Tengo que educar Al cerebro A que no oiga Esos oídos Entonces Esos sonidos Ese pitido Entonces Ahora Me meto a la cama Me pongo los cascos Y me meto a la cama Con sonido de la naturaleza O sonidos blancos Para que el cerebro Oiga esos sonidos Y no oiga Intentar educar Que es muy difícil O sea Intentar educar Que deje de oír el pitido Y oiga Solo los sonidos De la naturaleza Hostia Y Fíjate O sea Esta noche Ha sido una rayada Ha sido una rayada Porque ha habido momentos En que he tenido que quitar menos Porque no podía O sea No podía Me estaba poniendo muy nervioso Tío Ay Venga Voy a recoger todo esto Lo pongo en la mesita Y empezamos con el carburundum Esto lo voy a llevar al baño ¿Vale? Porque tiene mucho peligro Aquí Y lo demás Lo ponemos en la mesa Y venga Vamos a poner aquí Ok vale quitamos este tapete por aquí y empezamos vamos a traer el cristal vale traemos el cristal así la espátula no la tenía que haber quitado espátula papeles y tinta vale tinta negra tinta de offset tinta negra vale y nada esto va a ir va a ir muy rapidito vale no sé si si Angelo sigue por aquí o no pero pero bueno si sigues pues vas a vas a vas a vas a poder verlo vale y te voy explicando todo paso a paso como como va el proceso de de tinta estas estas cosillas ah lo primero antes de nada antes de manchar vamos a hacerles un registro super importante vamos a hacer un registro vale voy a hacer primero un registro vale que un registro es hacer una marca en el tórculo en la pletina de las dimensiones de esto para que encaje perfectamente con esto que esto nos quede en el centro así vale a la hora de ponerlo así ponemos el papel y que quede perfecto vale voy a voy a hacerlo en un momento que no me he dado cuenta antes y no lo y no lo he hecho ay 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 tengo aquí la regla pequeña vale vamos a marcar la hoja vale aquí tenemos la hoja marcada y ahora esto tiene 10 centímetros vale esto tiene 10 por 10 y como la hoja tiene 20 por 20 si le quitamos 5 centímetros a cada lado por aquí 5 centímetros por aquí vale otros 5 por aquí una raya así otra raya así y ahora hacemos lo mismo sobre estas le quitamos 5 y 5 y 5 y 5 y 5 vale pues más o menos tenemos que aquí en esta tenemos que poner en el interior tenemos que poner el acetato este centrado y encima en este así en esta marca aquí así ponemos el papel y nos queda todo centrado súper bien voy a tener que levantar la cámara para que me veáis un poco más en el tórculo pero bueno me voy a lavar las manos también y venga vamos a hacer vamos a hacer tarlatana vale ya estoy aquí ahora sí que ya no cuando me vuelvo a levantar bueno realmente el tórculo no tiene mucho misterio vale porque es 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 poner la pletina y ya está pero vale esto se llama tarlatana vale con esto limpiamos el exceso de tinta con esto un poco de papel de cocina y nuestro arma secreta el arma secreta que es el papel el catálogo de Bricomar vale soy el tío que más el mejor uso que le da mejor uso al catálogo de Bricomar vamos por la parte de pavimentos y revestimientos entonces tinta esta tinta es tinta de offset tinta de imprenta vale porque es más económica que que la tinta de que la tinta más cara de de grabado per se vale pero bueno el resultado es muy parecido y es mucho más mucho más agradable vale vale hostia venga vamos allá entonces aquí está la tinta aquí adentro vamos a sacar un buen tochaco de tinta vale porque al final tenemos que hacer cinco estampas de cada matriz entonces tengo seis matrices hay que hacer cinco estampas tengo 30 papeles vale ponemos la tinta en el cristal vale vamos a quitar un poco de una suciedad que tiene aquí vale la apartamos y la expandimos así en el en el cristal vamos a sacar un poquito más lo que no terminemos hoy pues mañana por la tarde lo terminaré hay que hay bastante curro vale esto es para el mini print vale el mini print de cada queso es un concurso que lleva pues 42 43 años vale y y bueno es un concurso bastante interesante que se basa en el formato mini print vale formato pequeño con unas características de la hoja tiene que tener un tamaño de 20 por 20 y la obra y la figura de 10 por 10 vale entonces esto es 10 por 10 y eso es 20 por 20 la primera parte es un cargorundum que es esto y la segunda parte va a ser una sedigrafía que va encima o un estarcido todavía no lo tengo muy claro pero por eso primero quiero grabar todas y con las que os he enseñado antes vale el resultado más o menos va a ser este vale los resultados son estos vale estas de aquí entonces en estas voy a hacer las pruebas con el estarcido por encima y ya está a ver que sale y si veo que me gusta como queda las hago en las definitivas pero bueno no os preocupéis porque de esto luego te podemos trabajar por encima aquí no se en estudio grava nunca se desecha una obra vale nunca se da a nada ni a nadie por perdido o sea apuntaros bien a que bien me ha quedado esta frase Raúl a que si soy un poeta soy un poeta chavales seguimos siendo 27 si somos 27 seguidores bueno tío a ver si algún día ya llegamos a los 30 y ya está pues nada vamos a seguir vale guantes super importante guantes nos ponemos los guantes porque bueno somos gente limpia aseada y nos gusta estar limpios y aseados venga lo ponemos aquí vale esto se llama muñequilla vale no me preguntes por qué pero se llama muñequilla hay tres formas de entintar un grabado de este tipo o con una rasqueta que es esto una muñequilla una rasqueta le cogeríamos la tinta y le daríamos así vale una muñequilla que es esto y luego también con un pincel vale a mí estos yo estos los hago con la muñequilla muy rápido vale esto lo ponemos así cogemos así vale y lo metemos así bien vale lo entintamos bien entintado así con mucha mala leche venga cogemos ya tío es que tengo que poner un trípode tío Raúl esto es un estudio de supervivencia o sea se hace lo que se puede con lo que se tiene es que no puedo más o sea ya ya mejoraremos ya mejoraremos vale no te preocupes que poco a poco iremos iremos mejorando y según vaya pues bueno tío poco a poco o sea o hago esto o no hago nada entonces vamos a poner esto aquí así le quitamos primero el exceso de tinta se la quitamos con el con el catálogo del Vircomart antes Raúl es igual un poco joven y no lo sabe pero antes había una cosa que se llamaba QDQ o las páginas amarillas vale entonces esas guías estaban muy cotizadas por los por los artistas estaban muy cotizadas por los artistas porque nos porque nos vería muy bien para para este tipo de cosas pero ya con la digitalización pues ya no se hacen entonces el único los pocos proveedores que tienen que tienen de esto de papel cuché y todo son es el Vircomart y algún que otro algún que otro catálogo entonces cuando aquí en mi pueblo hay un Vircomart y lo que hago es mandar a mi padre a mi madre a mi hermano a mis hijos y que vaya cogiendo catálogos para no tener yo aquí ay señor ¿qué vamos a hacer? vale y ahora vamos a quitar el exceso de tinta que hay por los costados del acetato y luego ya vamos a vamos a estamparlo vale esto hay que dejarlo limpio como si te fueses a comer unos langostinos aquí vamos a estamparlo vamos a estamparlo Gracias. Gracias. Cuando vemos que se nos ha llenado de tinta el papel, pues le damos otra vueltita, lo doblamos y vamos quitando el exceso que tiene. Yo ahora me quito el guante porque es que el gato con guante no caza, tío. Entonces, pongo por aquí, le quito el exceso de tinta que pueda tener por aquí. Así, una vez que no se pega el papel, es que ya le hemos quitado lo justo, lo preciso. Tiene un poquito de tinta por aquí todavía. Súper importante limpiar los cantos. Los cantos de aquí los vamos a limpiar bien. ¿Vale? Y ya la tenemos preparada para estampar. Ya está preparada para... Uy, ¿qué he hecho, tío? A ver. La tenemos preparada para estampar. ¿Vale? Entonces, vamos a estamparla en el tórculo, la ponemos, ponemos el papel y ya está. Yo antes de esto, normalmente lo que me gusta es, para asegurar que hemos hecho un buen trabajo de limpieza y todo, hay aquí un poquito de polvo blanco. ¿Vale? Entonces, son polvos talco y le damos polvos talco alrededor por si nos ha quedado alguna zona sin limpiar, alguna impureza o alguna cosita, se la damos. Y con eso conseguimos que se vea perfectamente y que salga súper blanco, el negro muy negro y el blanco muy, 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 muy blanco. ¿Vale? Se respeta todo. Venga, vamos allá. La ponemos en su sitio del registro y venga, vamos a darle. Venga, vamos allá. Tiene un milímetro de presión. Yo creo que ha tenido que servir. ¿Vale? Y vamos a ver qué tal ha quedado. Bueno, fijaros. ¿Vale? La primera. ¿Veis? ¿Lo veis? Ha quedado muy bien. ¿Vale? Muy bien. ¿Lo ves, Angelo? ¿Vale? Como se nota el gofrado y todo. ¿Vale? Ha quedado súper bien. Súper bien. Muy bien estampada. Muy bien. Muy bonita. Bueno, la voy dejando aquí para que se vaya secando y vamos a por más. Vamos a por más. Sí. Pero a estas todavía le falta más trabajo de Raúl. Vamos para allá todavía. Le queda mucho curro. Voy a limpiar un poco la pletina que se ha manchado y seguimos, seguimos sin parar. ¿Vale? Seguimos. Venga. La idea es representar un camino de baldosas amarillas, ¿vale? Los obstáculos de un camino de baldosas amarillas. La parte negra es los obstáculos y falta la parte amarilla, que son baldosas, son... No sé, todavía tengo que diseñarlo, tengo que pensarlo, tengo que hacer unos bocetos. Y eso va con una serigrafía o con un estarcido, ¿vale? No sé, todavía tengo que hacer unos huevos. No sé, todavía tengo que hacer unos huevos. Gracias. 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 Esto es un trabajo para estar súper concentrado en fijarte en todos los detalles que no te queda... No, que va, que va. La tinta esta puede durar perfectamente en secarse el papel, puede tardar un par de días. Normalmente lo que se hace es poner el papel bajo presión para que quede la hoja muy plana. Yo no tengo un sitio donde ponerlo, entonces yo lo dejo secarse al aire y en un par de días está seco. Y la tinta así en el cristal puede tardar en secarse dos, tres, cuatro días. Si le pones un film por encima la puedes tener una semana. Pero bueno, yo la dejo hoy y mañana a la tarde, cuando termine de hacer el trabajo, lo limpio. Pero de momento no es como el acrílico que se seca muy rápido. Ahora tienes que tener en cuenta que esto que estamos entintando es muy pequeño. Yo suelo hacer acetatos de estos que son de 1,10 por 80. Son muy grandes, entonces necesito igual una hora, hora y media para poder entintarlo y limpiarlo. O sea que es rápido, pero bueno. No sé si te gusta esta técnica o no te gusta o habías oído hablar de ella o no. No sé si te gusta esta técnica o no. Sí, pues al final esto es una técnica de reproducción. Tú en vez de hacer dibujos podías poner letras, podías poner figuras, la cara de quien sea. Esto es una forma de reproducción, de entintar y reproducir. Cuesta mucho. Lo que más cuesta es preparar la matriz. Depende si es de silografía, si es un carborundum, si es una punta seca, un agua fuerte, un agua tinta. Depende de la técnica que se use y ya está. Lo demás es entintar, limpiar y estampar, entintar, limpiar y estampar. Esto puede ser, yo solo uso un color en estas, pero podríamos hacer una composición de varios colores que al final diesen, pues imagínate que fuese un pájaro. Entonces tendríamos el contorno de un color, las alas de otro color, el plumaje de otro color y los ojos de otro color. Cada tinta representaría una plancha, porque eso sí, aquí no puedes meter varios colores. Tienes que poner una tinta, una plancha, un color, una plancha. Yo lo descubrí un día en Bilbao, en una feria que hay, y dejé el estudio en el que estaba yendo. Y desde entonces me tiré siete años, yendo todas las semanas del año a aprender a estampar. Pero luego busqué un taller, un centro artístico que hay en Bilbao, que se llama Bilbao Arte, y estuve siendo usuario unos cuantos años. Iba también los viernes allí. Entonces durante muchos años estuve dedicando seis horas semanales a estampar. Más luego las que dedicaba a trabajar, a preparar las matrices. O sea, al final lo de las diez mil horas que dicen para convertirte en bueno, es así. ¿Vale? Es así. O sea, las horas que le dediques es lo que va a marcar la diferencia entre tú y eso. Bueno, vamos a darle otra vez otro poco por aquí. Así. Vamos a limpiar los cantos, que no sé si los he limpiado o no. Se limpian los cantos, ¿vale? Porque al dar la tinta hemos podido dejar tinta por aquí. ¿Vale? Al dar la tinta hemos podido dejar tinta por aquí. Y eso hay que limpiarlo. Porque si no se nota a la hora de estampar. ¿Vale? Entonces es, vamos, tú imagínate, te has tirado dos o tres horas preparando la matriz, entintando, limpiando y todo. Y cuando vas a estampar se te han olvidado limpiar los cantos y en el gofrado te sale una mancha. Te cortas el cuello, tío. De verdad. Venga, otro papel. Está un poco sucio aquí. Hay que limpiar, ¿eh? Hay que asegurarse también de que la pletina está siempre limpia. ¿He que limpiar? Sí. Sí. Bueno, pues ya está otro. ¿Vale? Otro. Pues así, hasta hacer 5 de cada. Claro, voy a hacer 5 de cada porque el año pasado, os voy a contar lo que pasó, ¿vale? El año pasado, cuando estaba, los preparé, por ahora, por estas fechas, y preparé las matrices de Semana Santa, las estampé y las mandé. Las mandé el último día que podía mandarlas. Sobre que, si tú tienes una fecha, puedes tirar el tiempo, todo lo que quieras, que llegas a esa fecha. Lo mismo hubiese tenido dos días que un mes. Bueno, y tardé un mes en hacerlas. Entonces, ¿y qué pasó? Que mandé una de cada. Y en la exposición, porque esto es un concurso, pero tiene una exposición que va a 4 países. ¿Vale? Entonces, la exposición de cada que es, lo que pasó, es que me llamaron, que se habían vendido, de las 4 estampas que había mandado, se habían vendido 3. Y necesitaban otras 3 para el concurso, para llevarlas a los otros sitios. Entonces, tuve que hacer a toda leche, preparar el resto de estampas. Entonces, ahora ya lo que voy a hacer es mandar 5 de cada, hago una serie de 5, 4 obras con 5 grabados cada una, una serie de 5, las mando, y si no se venden, luego me las devuelven. Entonces, ya está. Así ya hago el trabajo y me olvido, porque una vez que esto está estampado, yo ya no quiero volver a saber nada. Las estampo y se acabó. Entonces, vamos a seguir. Yo entiendo que esto es un poco más aburrido que lo otro. Venga, vale, tío. Raúl, chao. Yo, son las 12, voy a estampar la serie de 5 de estas, las 3 más, y también me iré, que estoy cansado, tío. Venga, gracias por estar por aquí, tío, por tu tiempo. Gracias. 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 Desde las 11 hasta las 12 y media, algo así. Gracias. 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 Perfecto, mira, ¿ves? Esto se hace muy rápido ya, una vez que le cogemos el tranquillo, esto va. Así, rapidillo, llevamos tres, venga, quedan dos y ya corto el directo ya, que madre mía, que ya son las 12 y 10, a ver si en 20 minutillos, luego igual descubro las de café, le quitamos la cinta, o igual espera mañana, no sé, ya veremos. ¿Cuántos estamos en el directo ahora? Ya estaremos poco, nos habremos ido todos a la cama. Dos personas, Angelo y otra persona más. Pues gracias por estar, por aguantar aquí. Ya te digo que es una masterclass. Además esto no he visto ni un canal en Twitch que se dedique a hacer grabados y que enseñe a hacer estas cosas. Entonces, bueno. Gracias. 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 Sí, te hace falta dos rodillos, hacen falta, ¿vale? Un abajo y otro arriba. vale porque tienen que hacer tracción y luego llevo una reductora que yo bueno hay rodillo hay torculo sin reductora vale y bueno esta es de la marca arteína cuesta unos 5500 casi 6000 euros al precio que está el material ahora cerca de 6000 euros pero hay más pequeñitos pero hay tutoriales en youtube y planos para hacerse un torculo casero o sea si tú quieres hacer cosas pequeñitas como estas así con uno casero que te hagas puede puede funcionar yo lo que te pueda ayudar me dice si cuando me veas conectado y yo te echo una mano y todo si necesitas un vídeo más detallado lo que sea de cómo es un tórculo pero te lo hago ya está pues si sabes algo de soldadura ya tienes más de la mitad hecho había una chica que venía de este como se llamaba un pueblo de burgos que está al lado del mío desde soncillo no desde cilleruelo de bezana a bilbao una vez a la semana a las clases de grabado al taller donde iba yo o sea fíjate que matada o sea la escuela a la que fui yo el taller de grabado al que fui yo pues es uno de los referentes que hay ahora mismo en pues te diría que a nivel nacional seguro vamos y sea uno de los mejores mejor que este incluso lo más importante son los si se tarda una hora desde cilleruelo una hora y media o así hay que ir hasta villarcallo o si no bajar por hasta espinos a los monteros y luego desde el crucero a bilbao villasana de mena y bilbao bueno al final querer es poder si tú quieres realmente aprender tienes que buscar una escuela porque sobre todo para hacer cosas grandes hace falta un tórculo que es el handicap que tiene pero bueno yo veo muchos vídeos en youtube de gente que no tiene tórculo y hace con la cuchara o con una prensa de estas de encuadernación una prensa vertical hace los hace los los grabados o sea y salen bien aunque este está un poquito sucio por aquí vale un acetato de estos te puede durar unas 100 unas 100 pasadas luego ya se empieza a deteriorar o sea al final hace bastante el tórculo hace bastante fuerza bastante presión con los dos rodillos contra la pletina y al final acaba deteriorando la matriz pero bueno 100 copias de un grabado están bastante bien o sea yo nunca he llegado yo como mucho mis obras tienen las que son series tienen 7-8 copias igual hay alguna que tiene si este es profesional si, si, si si al final yo he conseguido una demanda de obras de gente que bueno que hay muchas personas que apoyan mi trabajo comprándolo y poniéndolo por por sus por sus obras por muchos decoradores que apuestan por mis obras para la decoración de sus casas y todo entonces necesitaba algo ya profesional y un espacio y todo entonces hice una inversión hasta aquí hasta aquí y y y aquí estoy a las 12 y 20 de la noche trabajando haciendo un directo a la vez para llegar a a todo a todo a todos los sitios hay torculos sí si hay torculos pequeñitos para de tamaño folio que que cuestan 1600 1500 euros todo y de segunda mano hay un montón en en segundamano.es y por ahí tienes un montón de torculos de segunda mano que están muy bien entonces al final esto cuando viene la gente ve también un un buen un buen aparato dicen joder tú que vaya torculo más grande al final puedo estampar hojas de de 1.30 por 80 ¿sabes? que son son hojas ya bastante grandes que puedo estampar que puedo estampar entonces la gente viene y dice ve ve no ve algo cutre ¿sabes? porque el taller está un poquito vacío todavía y así pero bueno ve ve algo decente ¿sabes? poco pero pero bien invertido como tú dices sí vamos a estampar este y otro más y ya me pido a dormir perfecto es que vaya calidad chaval vaya calidad estamos estamos obteniendo venga el último y venga y ya está y se acabó y ya está y ya está y ya está y ya está Gracias. A ver, mírate, pero ya te digo que hay, puedes hacer punta seca, puedes hacer xilografía, puedes hacer mil cosas. Luego hay masilla de dos componentes con la que se arreglan los coches, que también puedes hacer texturas con eso. Y que dan que flipas. Tengo muchas cosas para hacer en la cabeza. Si soy capaz de dar continuidad porque veo que esto crece, pues seguiré haciendo tutoriales y enseñándolos a la noche y todo, porque yo me enganché y yo lo vi y vi un montón de posibilidades de combinar grabado con expresionismo en acrílico, spray y todo. Tengo unas cosas, unas obras hechas que ya veis. Ya las voy a ir enseñando porque flipáis. Estos son técnicas aditivas. Todo lo que se pone, no sé si lo he explicado antes o no, todo lo que va encima de esto son técnicas aditivas. Y todo lo que es hacia dentro de la matriz, por dentro son técnicas en talla. Lo que muerde, que se muerde con ácido, las planchas de cobre o de latón se muerden con ácido. Entonces son en talla. Porque tienes que meter la tinta dentro de los surcos. Y esto va, la tinta va metida dentro de los surcos, pero está por encima del soporte. Vale. Es maravilloso. Maravilloso. . Vale. . . . . . . . Gracias por ver el video. O en vez de carburundo, puedes comprar oxirón. Hay una pintura que se llama oxirón, que es con la que se pintan los hierros de exterior, que es allá tiene el carburundo metido dentro. Le puedes echar un poquito más, pero ya está. Y también se consiguen texturas muy guay. O el barniz, solo el barniz, el barniz de poliuretano, le dejas y también consigues unas texturas semitransparentes, con el gofrado y todo, muy buenas. Gracias. 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 otras tres estampas. Bueno, pues está muy guay. Luego puedes combinar masilla de dos componentes con carburundum. O sea, a combinar me refiero. Aquí puedes hacer una parte de la pletina con una textura y la otra parte de esto, en vez de hacerla una con carburundum y otra con masilla de dos componentes, hacer primero la de carburundum, esperar a que se seque y después aplicas la masilla de dos componentes. Puedes hacer lo que te dé la gana. El límite lo pones tú. Lo que tú seas capaz de crear es lo que vas a poder hacer. Yo me he encontrado experimentando cosas de estas. Yo al principio hacía caso a mi profesora. Los primeros años lo que ella me decía. Pero en cuanto empecé a caminar por libre, iba experimentando. Desde dibujar con la tinta directamente en la pletina, en la plancha y estamparla, a poner cosas entre medias, a poner texturas, a pegar, a hacer mil cosas. Todo el límite lo pones tú. Tú eres el que tiene que decirlo. Venga. Vamos a poner aquí ya experimentar. Sí, sí. O sea, es... Vamos a poner aquí ya experimentar. Sí, sí. O sea, es... Es que es lo mejor, experimentar, ¿sabes? Al principio, pues bueno, tienes que aprender de alguien. Que te explique, te dé las bases, las pautas, porque tampoco es cuestión ni de que pierdas el tiempo, ni de que estropees material, ni que rompas nada, ¿vale? Yo he visto mellar los rodillos del tórculo. Yo he visto a una persona que metió tornillos en una plancha y se rompieron, se mellaron y se rompieron. Entonces, tampoco es cuestión de que rompas nada, ¿vale? Pero bueno, o sea, si alguien te da una guía, pues puedes hacer lo que tú quieras. Venga, esta última y nos piramos que son las doce y media ya. Venga, vamos. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Ha sido un placer, de verdad, que me hayas acompañado Ángelo toda la clase. Esta hora, estas casi dos horas que he estado aquí, creo que nunca había hecho un directo tan largo. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por compartir este rato. Y nada, espero verte otra vez en otro directo. Y oye, las dudas que tengas, apúntatelas y el próximo día me las dices. Y si no las sé, las busco en los libros que tengo arriba y ya está, ¿vale? Yo los sábados a la noche seguramente esté entre semana o alguno, pero nada, muy cortito, de media hora o así, como mucho el miércoles. Pero los sábados a la noche fijo que estoy, ¿vale? O sea que nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Adiós.